A pesar de algunos esfuerzos de la comunidad internacional para resolver el conflicto sirio, la violencia en el país no deja de incrementarse. El combate entre los dos bandos es cada vez más intenso. Como muestran estas imágenes de Alepo, los rebeldes ya no solo cuentan con Kalashnikov, sino que tienen artillería antiaérea. El régimen, por su parte, no cede en su asedio permanente a los principales feudos opositores. La escalada de violencia lleva unas semanas, dejando una media de 100 muertos al día. A pesar de esta situación, los observadores de la ONU creen que es importante seguir en el país para sentar las bases de un alto el fuego que, como reconoce Robert Muth, no existe. Ahora estamos en una situación en la que tenemos los contactos y los conocimientos, pero el alto el fuego no existe. No hay alto el fuego. A pesar de suspender la misión hace poco más de dos semanas, el jefe de los cascos azules cree hoy que tienen que permanecer más tiempo en cada una de las zonas en conflicto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!